¿Qué es el aeropuerto de Salto? Es un departamento productivo, un departamento industrial, un departamento turístico y de mucha movilidad. Es de los primeros aeropuertos que vivieron en nuestro país y era importante que en este proyecto de estos seis aeropuertos en el interior del Uruguay que se van a estar allornando y quedando de primera línea estuviera Salto. Si bien también, hay que decirlo, no estaba dentro de la nómina de los seis aeropuertos que iban a recibir esta inversión y esta obra, fue algo que lo estuvimos hablando allá por noviembre, diciembre de 2020 con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Y así fue que, bueno, realmente y con toda la buena voluntad, el secretario de Presidencia, bueno, entendió que era importante que Salto fuera uno de los seis aeropuertos. Y bueno, hoy no solamente es uno de los seis aeropuertos, sino que es el que recibe la mayor inversión de los seis aeropuertos que se están dando en el interior del país. Eso es importante por lo que es la inversión en este momento y lo que es el trabajo puntual que se está dando desde esta obra en nuestro departamento, pero también pensando en el futuro, lo que va a venir atrás de todo esto, la movilidad, la avenida de más turistas y facilitarle a los turistas, la presencia de un free shop en este lugar. Y bueno, creemos que eso es bueno para Salto. Salto.